Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo es posible Vivir sin tu amor? La careta dice espérame Que el tiempo pasará Que un año no es un siglo y yo Volveré Y qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve 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 vida mía No, 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 no No, no, no No, no, no Todo tu amor Yo volveré Volverá Volverá Vuelve Vuelve Música Música Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te he superado Música Aquí me dejas Sabiendo que mañana Irás con nosotros Al altar Dice Llorarás Llorarás Por tu capricho Música Si yo sé Que es a mí ¿A quién querés? Música No podrás Ser feliz Con ningún otro Música Pues contigo Conociste Tu amor Música 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 Maldita, maldita sea Por siempre Maldeciré tu amor Música 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 Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Yo sin ti la vida no la quiero Y si por ti me muero, feliz me voy pa'l cielo Ay, oye, Biti, ¿por qué me hiciste eso? Uy, 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 uy Con el compasso 15 años después Sofavo, 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 sofavo ¡Acaba!